Oye, hola, Piti. Hola. No te había visto. ¿Por qué andas con esa cara, oye? No sé, porque andas con un mal olor. Hay algo como fuerte. Las mujeres son fuertes. No fuertes, entre comillas. Fuertes. Sin peros. Fuertes. Punto. Y las mujeres fuertes transpiran. Por eso, creamos el antitranspirante Rexona Clinical. Es distinto. Con mejores resultados. Te protege hasta tres veces más que un antitranspirante básico. Eso es fuerte. Eso es fuerte. Rexona Clinical. Fuerte. Sin excusas. Eso es fuerte. Rexona. No te abandona.